A Gonzalo, agradecemos la deferencia y el tiempo a Noelia Coria, directora de Bromatología, tal cual como decías, clausuró en el patio de comidas y locales de Shopping Río, donde estuvimos hasta hace un rato no más, así sobre Andrés Dadone al 700. Bueno, Noelia, ¿qué se puede decir al respecto? Bueno, el día sábado por la noche recibimos una denuncia, así en la Guardia de DECOM, donde un consumidor, estando en el lugar, observó un roedor. Bueno, inmediatamente acudió personal de Bromatología para constatarnos si había evidencias de esta plaga. Se encontraron evidencias en las dependencias internas, que es un pasillo común a los locales, y en ciertos locales se encontraron evidencias de esta plaga y también de cucarachas. No todos los locales eran afectados, de los cinco locales de comidas, tres tenían indicios, y a su vez, sus empresas desinfectadoras mostraban certificados de libres de plaga. Por lo tanto, bueno, una cierta incongruencia por ese lado, pero también esta cuestión del roedor, podemos inferir que el hecho de mostrarse en público, podríamos decirse, en un horario de tanto movimiento, es probable que haya habido un tratamiento alerta de esta presencia de las plagas. Bueno, hay dos locales que no fueron afectados, pero si bien al estar en un entorno con probabilidad de circular esta plaga, también fueron clausurados preventivamente para prevenir los riesgos, y al día posterior, porque bueno, en ese horario el supermercado ya se encontraba cerrado, se hizo una inspección correspondiente, el supermercado contiguo, no se encontró evidencias de plagas, bueno, entonces no le corría la misma medida de clausura. En este momento se están trabajando en conjunto la dirección de zoonosis, que bueno, allí tenemos la división especializada en plagas, para hacer un control conjunto de toda el área, porque bueno, hay que, para renovar las actividades, tiene que estar libre de esta plaga y cualquier otra que pueda afectar la salud pública. Gonzalo, compañeros, tienen la posibilidad de dialogar con Noelia. Bueno, Noelia, gracias primero por recibir al móvil allí. Cuando hablamos de roedores, ¿de qué variedad o qué especie hablamos? Estos roedores que se encontraron, es probable que hayan sido ratones, son más pequeños, sí, bueno, ahora no recuerdo el nombre científico, tenemos que conversarlo, ya se emiterá un informe detallado desde la dirección de zoonosis, pero bueno, cualquiera sea la especie, sabemos que representan un foco de contaminación por la misma presencia del animal, con sus heces, su materia fecal, pelos que puedan dejar, pero a su vez sabemos que son transmisores de otros agentes y bacterianos virales que también pueden ser dañinos para la salud. Bien. Noelia, y una vez clausurado, ¿cuándo se puede reabrir el lugar? ¿Qué tipo de garantías tiene que dar el lugar para que ustedes habiliten la apertura nuevamente? Todavía no se puede dar una estimación real de cuándo se van a reabrir las puertas del patio de comidas, porque justamente hay algunas cuestiones edilicias que deben ser subsanadas, esas condiciones edilicias son rápidamente subsanables, y bueno, por supuesto hacer una inspección exhaustiva de que no haya ningún tipo de rastro de las plagas. Por supuesto que las empresas desinfectadoras están al tanto, están trabajando en conjunto con los titulares de los locales comerciales, porque bueno, no tiene que haber evidencias, tienen que estar cerradas todas las opciones de entradas, las barreras físicas que se les llaman para el ingreso de plagas, y una vez constatado todo eso, que esté cerrada la posibilidad del acceso a las plagas a los sectores donde se trabajan con alimentos, y bueno, y también por supuesto los otros locales que también hay permanencia de personas, ahí se podría reanudar la actividad normal de todo ese sector. Noelia, buen día, perdón la... No tenemos una ciencia, ¿cierto? Bien, buen día, perdón la ignorancia y la simpleza en la pregunta, pero ¿cómo se realiza una inspección? ¿Es ocular? ¿Se toman fotografías? ¿Se recaban pruebas? ¿Cómo es un poco el trabajo de esos primeros momentos en que se observa una irregularidad? Bueno, la inspección, como cualquier tipo de reclamo u otra inspección que no se haga por un reclamo, es con la presencia del inspector, el inspector está capacitado para reconocer justamente las huellas, los rastros de la presencia de una plaga, y los solos indicios de su presencia ya es suficiente para declarar que está presente. Esto se deja constancia en un acta, que este es el documento legal a través del cual el inspector deja constancia de su experiencia. Pueden tomarse fotos para respaldar estas cuestiones, pero no son necesarias. Con lo escrito en el acta es suficiente. Nosotros desde el área de la dirección de bromatología, así como de zoonosis, representamos el poder ejecutivo. Entonces nosotros lo que hacemos es enunciar la falta detectada y luego esas actuaciones son enviadas al Poder Judicial, en este caso Fiscalía Contravencional, quien determinará las sanciones correspondientes. Pero asimismo el levantamiento de la medida le corresponde a las áreas ejecutivas, que en este caso seríamos bromatología y zoonosis. Noelia Fernanda te saluda. ¿Qué es lo que llama al roedor? ¿Restos de comida, basura? ¿Qué es lo que atrae? El roedor, bueno, como cualquier otra plaga, es un animal que va a buscar la supervivencia. ¿Y qué necesitamos para la supervivencia? Alimento, refugio, un lugar no para resguardarse de las condiciones climáticas externas y poder hacer nidos para reproducirse. Entonces es por eso que en los lugares cerrados, y sobre todo donde puede llegar a haber lugares que no son frecuentados por el hombre, hablamos de por ahí un depósito con elementos en desusos que entonces no son utilizados frecuentemente, son lugares perfectos para que aniden las plagas. Y estando en un lugar que tengan acceso cercano a comida y agua, es el lugar ideal para que sean atraídas. Y bueno, hablando de este shopping, por supuesto, al vender comidas, es un lugar que, bueno, puede atraer a las plagas. Noelia, ¿hay algún planteo, según nos cuentan, de quienes son responsables de los locales de comidas hacia los propietarios de esa infraestructura por el abandono de las salas de cine que allí les vienen insistiendo, según cuentan, con que sería el lugar en donde, bueno, tienen las condiciones los roedores para proliferar? ¿Ustedes observaron esto? ¿El abandono de los cines puede jugar allí un papel importante? Justamente, bueno, desde el área de bromatología, al no comercializarse alimentos en el sector de los cines, no hemos hecho la inspección, pero justamente por eso se dio parte en conjunto al área de zoonosis, que, por supuesto, tenemos la sospecha de que puede ser un lugar donde pueden anidar plagas si es que en ese sector no hay una limpieza o un ingreso frecuente, que justamente es lo que va a también tener peso a la hora de levantar esta medida de clausura, porque, bueno, tiene que haber excelentes condiciones para evitar el anidamiento de plagas. O sea, que ahí va a ir zoonosis a trabajar a los cines. Estamos trabajando en conjunto, sí, sí, sí. Acá en el área de la EECOM, ustedes saben que esta parte municipal tiene distintas dependencias de control, donde cada una se encarga de distintos aspectos, como defensa civil, cuestiones de seguridad. De hecho, han estado trabajando junto con nosotros y a raíz de estas inspecciones de bromatología, también están visitando las instalaciones, como decimos, zoonosis, por tener el sector, la división de plagas y, bueno, nosotros, por supuesto, por la cuestión de comercialización de alimentos. Bien. Así que, bueno, estamos trabajando en conjunto todas estas áreas. Bien. Por el momento, entonces, no hay fecha de reapertura del lugar. No. Hasta que no se considere, digamos, hablamos como autoridad sanitaria todas estas áreas que te estoy nombrando. Sí. Y, bueno, acá se tomará una decisión en conjunto para, se verá, cuando sea favorable, levantar la medida. Bien. Justamente siempre salvando la seguridad de la población. Sí, claro. Bien. Noelia, te agradecemos muchísimo estos minutos. Bueno, no, de nada. Hasta luego. Bueno, gracias, Marce. Hasta el próximo contacto. Muchas gracias. Hasta la próxima.